¿Qué es la junta semanal? 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 No, no, no Ana Bárbara, por favor ve la película La Capitana Marvel es otra La Mujer Maravilla es otra De otra compañía de cine Entonces Pues resulta que empiezan Deciden que van a ir al pasado Para cambiar toda la historia Y es un enredo de una forma Pero al final de cuentas Renacen todos porque cambian la historia Para que todo suceda al revés Y entonces todos vuelven a salir Pero hay una parte al final Que yo creo que hay un romance allí Escondido Porque el hombre araña Que es un jovencito Cuando se muere el capitán Ay, el Tony Stark Iron Man Y agarra una tristeza Y le hace así la carita Y Te voy a extrañar A mí se me dice que hoy hubo Beso y apapacho Pero no lo sé El caso es que yo creo que es buena la película No es la mejor que he visto en mi vida Pero deben verla Simplemente por cultura cinematográfica Y para que no les cuente Mucha incongruencia Que se vale porque es una fantasía Así es que Adelante ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos Así es, las notas del día Contenido exclusivo Solo aquí, en Ventaneando ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos allí!